Uno de los lugares mágicos de Páscora, Michoacán, es el Museo de las Artes e Industrias Populares. Se encuentra en el antiguo Colegio de San Nicolás fundado por Vasco de Quiroga en 1540. Con casi 500 años de existencia, el edificio que alberga este museo se considera como una de las joyas arquitectónicas de la época colonial en México. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, sus salas muestran oficios como la cacería, pesca, recolección, agricultura y elaboración de alimentos de 50 pueblos de la región purépecha. Las salas de fibras vegetales presentan las materias primas y la relación con el entorno, mientras que la de oficios singulares tiene como tema central la especialización del trabajo no sólo comunitario, sino de algunas familias o agrupaciones. Las salas de indumentaria y de música destacan la vestimenta típica de la etnia y los instrumentos con los que entonan la música característica de esta región. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga. Enviada, Notimex.